Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un viernes más aquí al Mirador de la Cultura en TG7, la Televisión Municipal de Granada. Hoy venimos cargados de temas interesantes, literatura, música, se los adelantamos ahora en nuestro sumario. Hoy en el Mirador de la Cultura 5.0 conocemos a la banda granadina de rock, Réplica, que acaba de presentar su segundo trabajo, Un Mar de Bombillas. Desde su local de ensayo nos hablan de cómo un grupo de amigos aficionados a la música y con gustos parecidos decidieron un día montar el grupo y cuál ha sido su trayectoria desde entonces. El Rascacielos de la madrileña Paloma Hidalgo X ha ganado el primer premio de micro relato convocado por la empresa IAS Ascensores, al que han concurrido más de 3.400 obras y que fue entregado hace unas semanas en el Palacio de Carlos V. Se trata de una especie de viaje vital imaginario que transcurre durante la subida de un ascensor en un rascacielos. 1963, un abogado amanece muerto en un hotel en la Granada Gris del año de la inundación. Ese es el punto de partida de Gran Granada, la nueva novela del escritor Justo Navarro. Con él hemos estado charlando en nuestra sección diálogos sobre esta novela y sobre toda su trayectoria. Vamos a comenzar el programa de hoy con una nueva banda granadina. Ellos se llaman Réplica. Nos hemos acercado a su local de ensayo donde nos cuentan su trayectoria y todo el trabajo que han hecho hasta ahora, que presentan su segundo disco. Nosotros somos Réplica. Empezamos ahora unos 4 o 5 añillos. Un grupo de amiguetes con inquietudes musicales y poco a poco empezamos tocando versiones. Luego empezamos a componer temas propios y hasta aquí hemos llegado. Los componentes de grupo somos 6, aunque hoy nos falta uno. Quique, que es el batería. Yo soy el nuevo. El último que se ha incorporado al grupo. María Ángeles, que es la teclista. Pablo, cantante. Andrés, guitarra rítmica. Y el que nos falta es Nacho, que es la guitarra principal. Yo soy Pedro y soy bajista. Los orígenes. La primera vez que nos juntamos así a tocar, estábamos Andrés, el antiguo batería que había antes y yo. Y el de primera fue pálido, ¿no? Fue pálido porque nos juntamos a tomar unas copas de ron pálido, el famoso ron pálido. Y ahí nació el grupo. Dicimos, a ver si nos juntamos un día y tocamos y tal. Y salió de ahí. Entonces ya luego el tema de Réplica fue por cambiarle un poco a lo menos, quitarnos de lo que es el tema de ron pálido. Es que Réplica fue la primera versión que tocábamos, que es una canción de Sonata Ártica. Entonces cogimos de esa canción el nombre. Réplica fue la primera versión que tocábamos, que es la canción de Sonata Ártica. Grito a pleno pulmón. Grito a pleno pulmón. Hacemos rock. y va un poco definido también por los gustos de cada uno, por las influencias que tiene cada uno, entonces mayormente se caracteriza por temas melódicos y en castellano. Tenemos influencias de todo tipo, de ACDC, de Extremo Duro, Sociedad Alcohólica, no mira nadie, Metálica, bueno, el grupo de los 70, mucho del rock de psicodelia y poco más. Estamos influenciados por muchos grupos, entonces, pues yo creo que eso se refleja en las canciones, porque la verdad que a unos les gusta un tipo de música, a otros dentro de que sea rock, pero eso es diferente uno de otro, entonces, pues quizás por eso en nuestras canciones también lo reflejamos de esa manera, unas son bastante diferentes a otras, y creo que está bien. El primer disco que grabamos, pues como estábamos hablando, venía de muchas influencias diferentes, ahí había temas en castellano, temas en inglés, entonces eran muy diferentes unos temas de otros, y al final, pues para el segundo tema lo que hicimos fue un poco encauzar ese estilo, intentar sacar un estilo propio, mezclando ambas vertientes, porque al cantar, tanto al cantar en inglés como los temas que eran tirando más heavy, eran más agresivos, y luego había otra parte que era más rockerilla, entonces el disco es bastante variado. Pues el segundo disco lo hemos titulado Un Mar de Bombillas, no es el título de ninguna canción, pero sí que en una canción aparece como parte de la letra, y ya, pues bueno, yo creo que en este segundo disco, hemos incluido pocas canciones, teníamos más, porque la intención era hacerlo un poco en plan de maqueta, para tener algo más actual, porque el primer disco, pues como decía Pedro, los estilos eran muy diferentes, todavía no había ningún vocalista principal, entonces, pues yo creo que este segundo disco, Un Mar de Bombillas, pues ya tiene algo más propio del disco, o sea, más propio del grupo, como que se identifica más, ¿no?, tiene unas canciones ya cantadas siempre por el mismo vocalista, el estilo es un poco más parecido, siempre todo cantado en español, y creo que ya, pues como que el grupo va tomando su cauce, ¿no? Las letras vienen hablando de temas muy variados, pero te vas a encontrar mucho que son en plan protestas, por la situación que vivimos, que como todo el mundo que se queja, nosotros lo hacemos en forma de música. Normalmente a la hora de componer, pues siempre viene alguien con una idea, viene con un riff y tal, y luego aquí se desarrollan en el local, pues siempre empiezas a tocar, te acompaña el batería, y van poco a poco dándole forma, hasta que, le vas dando pincel hasta que ya el tema, pues, se queda terminado. A veces se cambia entero. Se cambia entero, muchas veces venas con una idea y al final sale otra totalmente diferente. El tema de los conciertos, lo llevamos, pues depende siempre de nuestra situación, porque somos seis personas, cada uno con, evidentemente nos dedicamos a esto de manera profesional, entonces cada uno con sus trabajos, con sus cosas, y los bolos, pues, casi los vamos teniendo cuando tenemos tiempo, es decir, y nos preocupamos siempre, buscamos nosotros algún sitio que le interese que vayamos a tocar y tal, y vamos, pues, cuando nos cuadran las fechas a todos, porque con tanta gente y cada uno de sus cosas es difícil. Sí, pues uno de los proyectos es seguramente grabar más canciones, porque, como hemos dicho antes, en este último disco había solo cinco temas, que lo hicimos un poco por tener algo más actual, y, pero sí que hemos dejado otras tantas canciones que las tenemos ahí y no las hemos grabado, entonces, con esas que hemos dejado y algunas que prevemos que tendremos en poco tiempo, pues, seguramente volvamos a meternos en el estudio, a grabar. En la escena musical de Granada sí que es verdad que desde muchos años siempre ha tenido muchos grupos y muy buenos, ¿no? Entonces, yo creo que Granada es un referente, sobre todo, también en el tema del rock, porque, como decimos nosotros, pega una patada y salen siete grupos de rock. Y, bueno, eso es la verdad bueno, pero luego, a lo mejor, quizá a la hora de tocar, pues, como dice Pedro, hay, hay, no sé, está muy cargado, ¿no?, todos los sitios donde... y parece que ya, como que hay, no sé si hay el mismo interés o no sé, pero está complicado. Nosotros, en cuanto a redes sociales, pues, utilizamos el Facebook y hubo un tiempo que teníamos MySpace también, lo que pasa que, bueno, eso lo teníamos un poco dejado y tal. Y sí que queremos mover un poco el tema de poner las descargas gratuitas en Internet para que la gente, porque, bueno, aunque sí que están algunos de nuestros temas en YouTube y se pueden escuchar, pero para facilitarle a la gente, pues, que el que se pueda descargar las canciones y las tenga, pues, tanto en el móvil como en el ordenador, en cualquier dispositivo. Para encontrarnos, estamos como réplica a grupo de rock en Facebook. Hace unas semanas se conocía el resultado del concurso de micro relatos que convocaba la empresa de ascensores y ASA, un concurso que ha tenido una gran aceptación. Nos acercamos ahora al acto de entrega del galardón. ¡Gracias! Un pequeño artilugio, estamos todos de acuerdo, puede convertirse en algo muy grande porque puede elevar a las personas. También, algo muy pequeño, como un micro relato, es muy importante porque puede elevar nuestros sueños. La génesis de este premio tiene lugar en estos muros. En el año 2011, el estudio de arquitectura de Arturio Jiménez Torrecillas nos pidió colaboración para el diseño y desarrollo de un ascensor que se iba a instalar en el Carlos V para eliminar barreras arquitectónicas. Somos de Granada y somos ascensoristas. Mayor sueño, imposible. Mayor reto, también. La literatura y el tipo de narración del micro relato cumplían con nuestras exigencias y, además, aportaban dos elementos esenciales para nosotros. Podíamos ilusionar a un gran número de personas y, al mismo tiempo, hacerlo viable desde la convicción, los recursos y los objetivos de nuestra empresa. El jurado del primer premio IASA de micro relatos, compuesto por doña Ana María Súa, don Antonio Sánchez Trigueros, don Andrés Neumann y don José María Merino, acordó, por unanimidad, otorgar el premio al micro relato El Rascacielos de doña Paloma Hidalgo Díaz. A mí me parece un micro relato muy ejemplar de cómo se manipula el tiempo y el espacio en un texto tan breve y, en este caso, lleno de misterio y hasta de dramatismo. Tiene un poder, por un lado, de parábola, de síntesis y, por otro lado, de contar una historia interesante. Creo que una empresa que ha hecho un ascensor tan bellísimo como el que hay en el Palacio Carlos V, sabe y entiende y le preocupa la cuestión del arte. Es emocionante que el mundo de la empresa apoye el mundo de la cultura y, concretamente, en un espacio concreto que es la literatura y, además, el relato breve y, además, el micro relato. Me parece algo sugestivo y, me atrevo a decir, emocionante. Pues es una idea estupenda, primero, porque a los micro relatistas estas cosas nos estimulan mucho y, segundo, porque la unión de ciencia, tecnología y letras, pues yo creo que es muy beneficiosa para todos. Yo creo que ha sido un éxito, además está claro, 3.400 participantes. Yo creo que hemos estado de acuerdo en todo el jurado en lo que ha sido el primer premio y en los finalistas. O sea que yo creo que ha servido una cosa muy redonda realmente. Creo que el abanico que conformaban los relatos finalistas bien pudiera servir como guía de los distintos modelos o escuelas técnicas a la hora de construir un micro relato. Ha habido, efectivamente, una alta participación y, además, de calidad. ¡Elevamos sueños! ¡Muy, muy, muy, muy arriba! ¡Gracias! El Rascacielos. Él se enamoró de mí cuando el ascensor alcanzó la segunda planta. Yo ya le llamaba en la primera. En la décima acepté el anillo. La boda, íntima, la celebramos en la decimoquinta. Tres más arriba llegaron los gemelos y la hipoteca. Elevamos sueños juntos una docena de plantas más. Un tiempo perfecto en el que conjugamos el verbo amar hasta tener a Lea, plantamos el cerezo y nos aficionamos a volar en globo. Pero en la trigésima subió ella, la mujer que ahora vive en sus pupilas. Rezo para que se baje en la siguiente. Yo tendría, otra vez, dos plantas para enamorarle antes de alcanzar la última. Vamos a conocer ahora el trabajo de una cooperativa que agrupa a trabajadores del mundo de la cultura. Se llama Impulse. Y en ella estos trabajadores pueden solucionar alguno de los problemas del día a día en su trabajo. Yo me llamo José Luis. Soy el responsable comercial de Impulse Sociedad Cooperativa Andaluza, de Impulso Empresarial. Y, bueno, soy el presidente de la cooperativa. Yo soy Álvaro. Soy el secretario de Impulse y el gerente. Los profesionales de ámbito cultural siempre hemos venido teniendo el problema de que es muy difícil encontrar quién nos quiera dar de alta por cuenta ajena, quién nos quiera contratar como trabajadores. Sin embargo, sí que nos piden en muchas ocasiones facturas para poder realizar un servicio o para poder realizar un trabajo. Eso nos deja muy pocas opciones. Trabajar como autónomos con los costes que eso supone mensualmente, teniendo en cuenta que nuestros trabajos en muchas ocasiones son estacionales o incluso esporádicos, o tener que terminar constituyendo entidades mercantiles. Nosotros, los socios de estructura, de Impulse, somos músicos. Llevamos muchísimos años trabajando en el mundo de la música, en el sector musical, y sufríamos esas dificultades. En este sentido, vimos la posibilidad con la configuración de la nueva forma jurídica que nos ofrecía la reforma que se hizo de la Ley de Cooperativas de Andalucía, de crear una entidad que nos permitiese poder cooperativizar nuestro trabajo, o sea, trabajar prestando servicio a nuestros clientes sin tener que ser autónomos o sin tener que montar una entidad mercantil. Cooperativizamos el trabajo entre todos y podemos facturar a nuestros clientes, estar dados de alta, asimilados al régimen general o incluso en el régimen especial de artistas, y poder hacer nuestro trabajo sin unos grandes costes. Si un profesional de ámbito cultural quiere ser socio de nuestra cooperativa, simplemente tiene que entrar en la web, descargar la solicitud, que está a su disposición en nuestra página web, www.impulse.pro, cumplimentarle y hacer la solicitud al Consejo Rector. El Consejo Rector va a estudiar dicha solicitud, va a ver que esa persona tiene una capacidad jurídica, capacidad para trabajar, es un profesional de ámbito cultural y lo va a admitir como socio de la cooperativa. En el momento en el que la persona ya ha realizado la solicitud, ya es socio de la cooperativa, le ponemos a su disposición todos los modelos de contratos necesarios para que él pueda realizar su trabajo. La cooperativa realiza todos los trámites, o sea, el sistema está pensado para que un profesional del ámbito cultural, pues que normalmente no tiene por qué tener conocimientos ni de contabilidad, ni de administración, ni de nada de eso, pues no tenga que preocuparse absolutamente de nada. O sea, él baja un contrato de internet, rellena con los datos que hacen falta, lo pasa a la cooperativa y la cooperativa se encarga de realizar su aportación a la IRPF, se hace cargo del trimestral de IVA, se hace cargo de todas las labores administrativas para, bueno, emite su nómina, emite la factura, lo hace absolutamente todo, para que el socio solo tenga que preocuparse de hacer su trabajo. Ser persona socia de la cooperativa supone realizar una aportación de capital social inicial de 60 euros, es decir, aportar 60 euros al capital social. Es una aportación única, no hay cuotas periódicas, ni anuales, ni mensuales. Se aportan 60 euros al capital social, que además es una aportación retornable, es decir, si la persona se quiere ir, se le devuelven sus 60 euros. A partir de ahí, cada uno de los servicios tiene un conjunto de costes. El servicio estrella, por el que la mayoría de socios cooperativizamos trabajo, es el servicio de intermediación con terceros, lo que os contábamos, poder cooperativizar trabajo, prestar servicio a mis clientes y que la cooperativa facture por ese trabajo y estar dado de alta en el régimen general de la seguridad social. Bien, el coste de ese servicio de intermediación es un 4% del total de la facturación antes de IVA, más un 1% que se destina a la dotación de un fondo específico, que es el Fondo de Garantía Salarial, que se utiliza como seguro de caución en caso de impagos para las nóminas, para los salarios de las personas sociales. La cooperativa, aparte de tener un departamento jurídico que se hace cargo, asesora en materia de contratos, a la hora de establecer relaciones con la administración pública, la cooperativa ofrece todos los servicios que te ofrece el poder operar como una persona jurídica. Por ejemplo, presentarse a un concurso público. Hasta ahora, un artista, si no tiene capacidad jurídica, no puede presentarse. Entonces, impulsa y le da todos los medios necesarios, le realiza incluso planes de viabilidad para los proyectos, le ayudamos con la memoria del proyecto. Es cierto que él tiene que hacer la parte escénica, al fin y al cabo su espectáculo, y nosotros le ayudamos con toda la parte administrativa, le añadimos todos los gastos que fueran necesarios, si hubiera gastos financieros, gastos de personal, gastos de seguridad social... Como digo, gastos que, normalmente, una persona que se dedica al arte no tiene absolutamente ningún conocimiento y no tiene por qué saberlo. De igual manera, hay otro conjunto de servicios más relacionados con la promoción, con la difusión. El hecho, también, por ejemplo, de, en un momento dado, contar con algunos servicios de financiación a través de las entidades financieras con las que nosotros trabajamos, cosa que es mucho más difícil cuando se va como particular que cuando se va, pues, de forma conjunta con una cooperativa de 230 socios, como somos en la actualidad. Nuestra cooperativa tiene ámbito nacional. A día de hoy, sí es cierto que, como nosotros venimos del ámbito cultural granadino, pues, el grueso de los socios están en Granada, pero, a día de hoy, estamos prestando servicio a gente de Madrid, de Valencia, de Barcelona, vamos, de todas las partes del territorio. En la actualidad, hay socios, pues, que están trabajando, que prestan servicio, a lo mejor, gente que está tocando como músico en Lori Meyers, o en Betus Tamorla, o gente de producción de anuncios publicitarios para el corte inglés. O sea, tenemos un abanico de profesionales muy amplio, porque, como digo, no solo estamos orientados a artistas, sino a todos los profesionales del ámbito cultural, ya sean técnicos, profesionales, auxiliares. En un primer estudio que hicimos, nos salieron cerca de 500 profesionales. Pero imagínate un espectáculo, pues, obviamente, no solo están los artistas, está el técnico de sonido, el técnico de luces, el tramoyista, el técnico de atrezo, el de maquillaje... O sea, la lista es interminable, ¿no? Impulse da cobertura a todos esos profesionales. Cualquier persona del ámbito cultural debería de ponerse en contacto con nosotros, debería de visitar nuestra web, sencillamente porque se va a ahorrar muchísimos costes y se va a solucionar muchísimos problemas administrativos de los que habitualmente tiene en su día a día. Aparte, va a formar parte de una cooperativa que va a luchar por sus derechos. Hablábamos la semana pasada de esas películas de aventuras que tienen como protagonistas el mar y los barcos de vela, la fuerza del viento, ¿no? Hay dos películas contemporáneas de hace muy poquito tiempo que retoman ese espíritu de la aventura pero en el mundo contemporáneo, ¿no? Una se llama En solitario y cuenta la historia de una de esas regatas que nos parece una auténtica locura, ¿no? Que es dar la vuelta al mundo en solitario, en un barco y sin escalas. Una película francesa que empieza directamente ya con el personaje navegando en el mar y que lo que tiene de curioso es que durante una avería tiene que parar en las Islas Canarias y se le mete un polizón dentro del barco. Entonces, toda la película es la dialéctica sobre qué hacer porque ya ha incumplido la norma al tener una persona en el barco y, sin embargo, la parte humanitaria de seguir acompañándolo, ¿no? Y la siguiente película fue una rara avis porque es una película protagonizada por Robert Redford, se llama Cuando todo está perdido, en la que no hay diálogo ninguno, él es el único actor y comienza también la película con un accidente en el mar, ¿no? Es curioso que en ambas películas los barcos chocan con desechos del hombre que vagan por ahí por el mar, ¿no? En un caso un bidón, en este caso un contenedor chino. Y, bueno, pues toda la película cuenta su necesidad de sobrevivir, cómo intenta arreglar el barco, cómo se enfrenta a una tormenta, cómo va buscando mediante los sexantes, ¿no? No le funciona ni la radio ni le funciona el satélite y cómo tiene que volver al origen de la aventura para encontrar a alguien que le rescate. Dos películas de aventuras con el mar y con las velas como protagonistas pero en clave del siglo XXI. Nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos aquí al Mirador de la Cultura para hablar con el escritor Justo Navarro.